¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso estamos hablando de cargas principalmente axiales a la sección del elemento o perpendiculares a la sección del elemento. Entonces hablamos de elementos sometidos a compresión, principalmente a esfuerzos de compresión. Pero también son elementos que en algún momento y por efecto de cargas dinámicas podrían sufrir esfuerzos de flexión. Es por eso que hablamos de elementos también, o perdón, lo vamos a analizar como elementos flexocomprimidos. Entonces lo que vamos a ver en esta clase básicamente es cómo realizar el diseño estructural de elementos que están sometidos a compresión y flexocompresión. En todo caso a las acciones simultáneas de flexión y compresión. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver. Y como siempre, teniendo presente que el método de diseño es el método de los esfuerzos admisibles. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es determinar los esfuerzos últimos y compararlos con la capacidad de resistencia para esos esfuerzos de, en este caso, de la pieza de madera. Ok, entonces vamos a ver esos temas en esta clase. En cuanto al contenido de esta clase, lo que vamos a ver es la definición de los elementos sometidos a compresión. Veremos de qué se trata la longitud efectiva. También veremos cómo se determina la esbeltez. Y qué nos permite, en este caso, realizar la esbeltez o qué nos permite con los elementos estructurales en función de la esbeltez. Y luego también veremos cuáles son los esfuerzos admisibles. Luego veremos una aplicación práctica de este tema. Muy bien, lo que estamos viendo acá es la definición, digamos, de los elementos sometidos a compresión. Entonces, son elementos, nos dice que son solicitados principalmente por cargas de compresión. No, sin embargo, obviamente no son los únicos esfuerzos a los que puede estar sometido. Puede haber más de uno en este caso. Ahora, dentro de estos elementos sometidos a compresión podemos tener las columnas y los entramados. Entonces, en el caso de las columnas, bueno, casi todas las columnas trabajan para compresión y flexión combinadas. Por eso hablamos de un elemento flexocomprimido. En el caso de las columnas, se tratan de elementos donde las cargas van a estar actuando de manera perpendicular a la sección del elemento y de forma paralela a la longitud del elemento también, ¿no? O al eje del elemento. Por eso decimos que trabaja principalmente a compresión. Otra de las características principales de la columna es que su longitud es varias veces mayor, su dimensión lateral más pequeña, ¿no? Bueno, podríamos decir que en el caso de elementos estructurales de madera, el esfuerzo de compresión resulta siendo muy peligroso, ¿no? Porque este puede producir un efecto de pandeo, ¿no? Que en este caso es una falla por inestabilidad. Otra cosa que estamos viendo en esta presentación es que podemos tener dos tipos de columnas, ¿no? Columnas sólidas, sencillas, digamos, de una sola pieza, ¿no? Y por otro lado, podemos tener una columna compuesta de varias piezas, ¿no? Podría ser el caso de una madera contra chapada, ¿no? O contra placada, digamos, ¿no? De varios elementos. Entonces, podemos tener esos dos casos, ¿ok? Bueno, lo que estamos viendo en esta presentación es qué pasos debemos seguir, ¿no? Para realizar el diseño de una columna de madera, ¿no? Siguiendo en este caso lo recomendado por el manual de diseño de maderas del grupo andino, ¿no? Entonces, está dividido en dos grupos, ¿no? Estas recomendaciones. Primero, que es lo más básico, digamos, el primer diseño, asumiendo que solo hay esfuerzos de compresión axial, ¿no? O cargas axiales nada más, ¿no? Entonces, ahí partimos definiendo las bases de cálculo. En este caso, tendremos que identificar el grupo estructural de la madera a utilizarse. Recuerden que hay tres grupos, ¿no? A veces, luego también identificaremos y cuantificaremos las cargas a considerarse en el diseño, ¿no? Para eso habría que realizar un metrado de cargas o apoyarse en algún software de apoyo. Hay que identificar las condiciones de apoyo, ¿no? Pueden haber apoyos empotrados, pueden haber apoyos articulados, ¿no? En función de esas condiciones de borde, ¿no? Definiremos, por decir, una longitud efectiva. Es por eso que es importante determinar las condiciones de apoyo. Luego determinaremos los efectos máximos. Como tercer paso tenemos esfuerzo de determinar o establecer los esfuerzos admisibles, ¿no? Módulo de elasticidad, así como el valor de C sub K. Que en este caso, C sub K es un valor que se refiere a la relación de esbeltez, ¿ok? Miren, en este caso hay que partir asumiendo una escuadría, ¿no? Eso estaría relacionado al predimensionamiento. Recuerden que hemos visto que hay unas recomendaciones de qué secciones se deben usar en este caso para columnas, ¿no? Entonces podríamos partir asumiendo una escuadría, ¿ok? Y también es importante conocer sus propiedades geométricas, ¿no? Módulo de elasticidad, módulo de sección y otros que pudiesen ser necesarios para aplicar las fórmulas que vamos a usar. Debemos calcular luego la esbeltez para cada dirección y luego calcular la carga admisible y compararla con la carga solicitante, ¿no? Dentro de lo que implica el método de diseño para estructuras de madera. Luego, si nosotros quisiéramos ir un poquito más allá, ¿no? Tenemos que hacer también la verificación para flexo-compresión. Bueno, entonces acá lo que hemos visto en el primer grupo, digamos del paso 1 al paso 6, se repite, ¿no? Se repite y adicionalmente tendremos que calcular o determinar la carga crítica de Euler. Tendremos que calcular el factor de amplificación de momentos y verificar que la ecuación general de elementos a flexo-compresión sea satisfecha. ¿Cómo se satisface esa ecuación? En este caso, eso se da cuando el valor que calculemos con esa ecuación sea un valor menor a 1. Si eso se cumple, el elemento será suficiente para resistir los esfuerzos de flexo-compresión. Muy bien, estimados estudiantes, ahora vamos a hablar de la longitud efectiva, ¿no? El diseño de elementos sometidos a compresión o flexo-compresión, ¿no? Debe realizarse tomando en cuenta su longitud efectiva. En este caso lo denotamos como L sub EF, ¿ok? Eso va a ser la anotación, digamos, para referirnos a la longitud efectiva. ¿Y cómo definimos la longitud efectiva, no? En este caso es la longitud teórica de una columna equivalente. En este caso, con articulaciones en sus extremos, ¿no? ¿Ok? Y miren, como, digamos, tenemos una expresión para calcular la longitud efectiva, multiplicando la longitud no arriostrada por un factor de longitud efectiva, ¿no? Y este factor considera, en este caso, las restricciones, ¿no? O grado de empotramiento de sus apoyos extremos de nuestra columna, ¿no? ¿Ok? En este caso, debemos tomar en cuenta una recomendación del grupo andino, que nos menciona que en ningún caso la longitud efectiva, ¿no? menor que la longitud real arriostrada, o mejor dicho, no se debe tomar, ¿no? No se debe tomar una longitud efectiva menor al 100% de la longitud no arriostrada, ¿no? Por decir, si el factor de longitud efectiva nos saliera un valor menor a 1, nosotros tendríamos que trabajar mínimamente con el valor de 1, ¿no? Todo esto debido a la incertidumbre de restricción al giro que las uniones puedan proporcionar. Esa es una buena recomendación. Hay que aplicarlo, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo en esta presentación es una tabla resumen, ¿no? En este caso, para las diferentes situaciones, ¿no? Para las diferentes restricciones que pueda tener una columna en sus extremos, ¿no? Entonces tenemos un valor teórico, ¿no? Del factor de longitud efectiva, K, ¿no? Por decir, ¿no? Como ejemplo, si ambos extremos de nuestra columna tendrían restringidas las rotaciones, ¿no? Y traslaciones también restringidas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tendríamos que asumir un valor teórico de K de 0.5. Por otro lado, hay un valor recomendado también, ¿no? De 0.65. Pero bueno, lo más conservador sería en todo caso 0.5. Trabajaríamos con un factor de longitud efectiva igual a 0.5, ¿no? Tenemos el segundo caso, por decir, con un apoyo extremo donde se tiene la rotación libre. O sea, el elemento puede rotar, pero se tiene restringida las traslaciones o los movimientos traslacionales, ¿no? En el otro extremo, por otro lado, tenemos una rotación restringida y también el tema de los movimientos traslacionales restringidos. En ese caso, el valor teórico de K es igual a 0.7. Trabajaríamos con el 70% de la longitud no arriostrada, digamos, ¿no? Luego ya tenemos estos otros donde ya los valores empiezan a tener el valor de 1, 2, ¿no? Y ahí tenemos también los valores recomendados, ¿ok? Entonces, lo único que debemos analizar para poder definir esto es cuáles son las condiciones de restricciones o empotramiento que tiene nuestra columna en sus extremos para definir este factor K, ¿no? De longitud efectiva. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la esbeltez, ¿no? La esbeltez, estimados estudiantes, está definido como la relación entre la longitud efectiva, ojo con eso, longitud efectiva no es la longitud no arriostrada, sino la longitud efectiva, y la menor dimensión de la sección transversal de la columna, ¿no? Eso en el caso de columnas rectangulares, pues, ¿no? Donde hay un lado mayor y hay un lado menor. En el caso de columnas circulares, ¿no? Ya trabajamos con el diámetro, ¿no? Sería la longitud efectiva entre el diámetro, ¿ok? Ahí estamos viendo la expresión que tenemos para definir la esbeltez de una columna, y lo definimos como el producto o la relación, ¿no? O el cociente de la longitud efectiva entre la menor dimensión o el diámetro, pues, ¿no? ¿Ok? Y acá también tenemos algo, un dato muy interesante, que nos dice que las columnas macizas, ¿no? O sea, de una sola pieza, tienen limitada su esbeltez a 50, al valor de 50, ¿no? O sea, significa que una columna maciza no podría tener una esbeltez mayor a 50, ¿no? No sería recomendable, ¿ok? Por otro lado, las columnas formadas por varios elementos sí tienen un mayor rango, ¿no? Estamos hablando de una esbeltez igual a 80, ¿ok? Entonces, de ahí ya podríamos darnos una idea de cuál estos elementos, de todas maneras, tienen un mejor comportamiento, ¿no? ¿Ok? Obviamente, podríamos decir que las columnas que están formadas por varios elementos tendrían mejor capacidad, porque imagínense, nos están dando un mayor rango de esbeltez. O sea, podrían tolerar, digamos, ¿no? O admitir una mayor esbeltez, ¿ok? Ese dato es interesante, ¿no? Por otro lado, la esbeltez, estimados estudiantes, y esto de repente es lo más interesante, ¿no? Nos va a permitir clasificar nuestras columnas. Como columnas cortas, intermedias o largas, ¿no? Las columnas cortas tienen una esbeltez menor a 10, ¿no? Menor a 10. Por otro lado, cuando hablamos de una columna intermedia, ¿no? En ese caso, la esbeltez es mayor que 10, pero menor que la relación de esbeltez, que está definido o está denotado por C sub K, ¿no? C sub K, por otro lado, se calcula con esta expresión, ¿no? Ustedes están viendo de 0.7025 por la raíz cuadrada de este cociente, ¿no? Del módulo de elasticidad dividido entre la resistencia a compresión de la madera, ¿no? Y las columnas largas es cuando tienen la esbeltez mayor a C sub K, pero menor a 50, ¿no? Estamos hablando de elementos de una sola pieza, ¿no? Columnas macizas, ¿ok? Entonces, acá justo hay una precisión, ¿no? Con mucho énfasis que dice no debe utilizarse como columnas macizas simples elementos cuya esbeltez sea mayor a 50, ¿ok? Entonces, a ver, de la anterior tabla, ¿no? C sub K, hemos dicho que es la relación de esbeltez, ¿no? Para la cual la columna, considerada como una columna larga, tiene una carga admisible igual a 2 tercios de la carga de aplastamiento, ¿ok? Donde A es la sección transversal, ¿ok? Y FC, hemos dicho que es el esfuerzo admisible máximo a compresión paralela de las fibras, ¿ok? La carga de aplastamiento lo definimos como el área por el esfuerzo admisible, ¿no? Máximo a compresión paralela, ¿ok? Entonces, interesante este tema de la esbeltez, estimados estudiantes, para que nos permiten, ¿no? Clasificar nuestras columnas y van a ver que en función a eso, nosotros podremos calcular, por decir, la capacidad admisible, ¿no? Es diferente, ¿no? O sea, la expresión para calcular la capacidad admisible de las columnas cortas, de las intermedias y de las largas difiere, ¿no? Ok, eso lo veremos más adelante. Bueno, ahora vamos a ver algunas propiedades, ¿no? De los grupos de madera estructural, ¿no? Ok, entonces, esto en relación a los esfuerzos máximos admisibles y módulo de elasticidad, ¿no? Ok, estamos viendo la primera tabla, ¿no? Cuáles son los esfuerzos máximos admisibles para compresión paralela, para tracción paralela y para flexión, según es el grupo de madera, ¿no? Y también estamos viendo la tabla donde tenemos el módulo de elasticidad, ¿no? Bueno, estamos hablando de un módulo de elasticidad que le denomina E0.05 y también otro que es el de promedio. Y acá tenemos la precisión, miren. Para el diseño de columnas se deben usar los valores del módulo de elasticidad denotado como E0.05, que es el módulo mínimo, ¿ok? Que en este caso, según el manual, ¿no? De diseños del grupo andino, corresponde a una probabilidad de hasta 5%, ¿no? Que el módulo de elasticidad esté por debajo del valor considerado, ¿ok? Esto para el grupo estructural de madera elegido para formar el elemento. Por otro lado, dice, para el diseño de pies derechos para entramados se debe usar el valor de E promedio, ¿no? Existe esa diferencia, ¿no? ¿Ok? El cual es mayor, obviamente, que el E0.05, ¿no? Debido a que en un entramado los elementos actúan de una manera más solidaria, ¿no? Hay redundancia de elementos, ¿ok? Es más hiperestático en todo caso. De esa manera garantiza la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, estamos confirmando este concepto de hiperestaticidad que nosotros ya conocemos, ¿no? Capacidad de carga para columnas sometidas a compresión, ¿no? Carga admisible a compresión. Entonces, esto yo les había manifestado, ¿no? De que era un valor que varía, ¿no? Según sea la clasificación de la columna, ¿no? Es diferente para columnas cortas, para columnas intermedias y finalmente para columnas largas, ¿no? Y ustedes están apreciando acá, miren, las relaciones que tenemos para calcular la capacidad de carga de una columna corta, intermedia y también para una columna larga, ¿no? Ahí son variables que nosotros conocemos. Es muy sencillo calcular la capacidad admisible, ¿no? Para la capacidad de carga, si nosotros ya sabemos o si ya hemos conocido previamente a qué tipo de columna está, o con qué tipo de columna estamos trabajando, ¿no? Según su esbeltez, ¿ok? Entonces, esto ya es sencillo, ¿no? Ahora, para realizar la verificación por flexo-compresión, ¿no? Habíamos dicho que se debía cumplir, ¿no? Esta condición, ¿no? De que esta ecuación, ¿no? De flexo-compresión debía ser menor que 1, ¿no? Ok, y acá estamos viendo estas variables, ¿no? Tenemos, por decir, la carga axial solicitante, n. N admisible es la carga axial admisible, ¿no? Km es un factor de magnificación de momentos debido a la presencia de carga axial. Eso lo vamos a ver en una expresión en la siguiente presentación, ¿no? El valor absoluto del momento, ¿no? M, momento flector máximo en el elemento, ¿no? Obviamente, en el eje local en el que se esté analizando, ¿no? Luego tenemos Z como el módulo de sección transversal con respecto al eje del cual se produce la flexión. Eso es importante, ¿no? Ok. Y Fm sabemos que es el esfuerzo admisible en flexión y eso es una propiedad, ¿no? De los grupos de madera estructural que nosotros ya conocemos. Entonces, ahí solo es extraer esos datos de esa tabla y reemplazar valores, ¿no? Aquí lo que tendríamos que determinar, estimados estudiantes, para comprobar esta ecuación, esta condición, es que, perdón, necesitaríamos el análisis estructural de todas maneras para conocer, por decir, el momento, ¿no? El momento es importante. Entonces, acá nos podemos apoyar con algún software, no hay problema, ¿no? Y al mismo modo, vamos a necesitar determinar el valor de caso M, que es un factor de magnificación de momentos, ¿no? Ok. Entonces, a ver, vamos a ver entonces cómo hacemos eso, ¿no? Muy bien, entonces, habíamos visto que en la ecuación necesitábamos el valor del factor de amplificación de momentos, ¿no? Y ahí está la fórmula para determinar ese factor, ¿no? Y ahí aparece otra variable, que es el n sub cr, que en este caso es la carga crítica de Euler, ¿no? Ok, entonces, miren, la carga crítica de Euler también la podemos calcular en función de el módulo de elasticidad, el momento de inercia y la longitud efectiva, ¿no? Ok, entonces, de esa manera podríamos nosotros calcular o verificar que esa condición, ¿no? La ecuación de la flexocompresión sea menor que 1 y decir, y poder decir, ¿no? Si la sección que nosotros hemos asumido o hemos planteado para una determinada columna es suficiente o no. Muy bien, estudiados estudiantes, ahora lo que vamos a ver es un ejercicio de aplicación, ¿no? De la teoría que hemos visto, de los conceptos que hemos visto anteriormente. Ok, entonces, el enunciado del problema nos dice, ¿no? Que nos están mostrando la sección transversal de una columna compuesta, ¿no? Cuyo núcleo es de 20 por 20 centímetros, ¿no? Y bueno, las placas exteriores tienen un espesor de 5 centímetros, ¿no? Lo que nos piden encontrar es la altura máxima que puede tener dicha columna, ¿no? Para resistir una carga de 55 toneladas, ¿no? Las restricciones de sus extremos se pueden asimilar, dice, en la parte inferior empotrada y en la parte superior una unión que restringe giros, ¿ok? Pero permite desplazamientos, ¿no? Y trabajar con madera del grupo B, ¿no? Entonces, nos están dando datos acá del grupo de la madera Entonces, consecuentemente, nosotros podemos conocer el esfuerzo admisible a compresión paralela, ¿no? Que en este caso sería 110 kilogramos por centímetro cuadrado También podemos conocer el módulo de elasticidad, ¿no? 75.000 kilogramos por centímetro cuadrado Y bueno, empezaremos a trabajar con la longitud efectiva, ¿no? Que es igual a un factor de longitud efectiva por la longitud no arriostrada, ¿no? Y bueno, según las condiciones de borde, ¿no? De la tabla que hemos visto Vamos a ver que el factor de longitud efectiva será de 1.2, ¿no? Y lo multiplicamos por el valor de la longitud no arriostrada, ¿ok? Y luego, en el caso de la esbeltez, hemos dicho que la esbeltez se calcula como la longitud efectiva entre la menor dimensión de la sección, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a trabajar solo con la dimensión del núcleo, ¿ok? Como es una sección cuadrada, trabajaremos con 20 centímetros, ¿no? Reemplazamos la longitud efectiva como 1.2 veces la longitud no arriostrada Dividida entre 20 Y de ahí nos estaría quedando un valor de 0.06 L, la longitud Perdón, la esbeltez, ¿no? Ok, continuamos Ya, muy bien, vamos a continuar Entonces, acá debemos tener en cuenta el enunciado del problema, ¿no? Y nos está pidiendo cuál sería la longitud máxima, ¿no? Entonces, a partir de eso, podríamos asumir que vamos a evaluar a la columna como una columna larga, ¿no? Ok, la vamos a analizar como una columna larga, ¿no? Entonces, esto es importante porque en función a eso vamos a tener la expresión para determinar la capacidad de carga, ¿no? En este caso, para columnas largas, perdón, es igual a 0.329 por el módulo de elasticidad Por el área de la sección transversal dividida entre la esbeltez elevada al cuadrado Y nos está saliendo este valor, ¿no? Reemplazando ya los valores de 6.168.750.000 dividido entre la longitud al cuadrado kilogramos, ¿no? Ok Entonces, lo que nos está diciendo el enunciado del problema es que determinemos la longitud para poder, o la máxima longitud para poder resistir una carga de 55.000 kilogramos, ¿no? O 55 toneladas Ok Entonces, vamos a reemplazar ese valor, ¿no? Y tendríamos un valor de la longitud de 334.90 centímetros, ¿no? O bueno, redondeando, estamos hablando de 3.35 metros, ¿no? Redondeando y ya hablando en metros, ¿no? Entonces, esa sería la longitud máxima con la cual podríamos resistir, ¿no? Una carga de 55 toneladas con la sección que nos indica el problema Muy bien, ahora vamos con las conclusiones, ¿no? Bueno, las columnas se diseñan para esfuerzos de compresión únicamente, pero también para una situación en que están presentes tanto la compresión y la flexión, ¿no? O sea, sería en la situación en que una columna esté sometida a flexo-compresión Por otro lado, la longitud efectiva depende de las condiciones de borde, ¿no? Que en este caso está relacionado a las restricciones, ¿no? A las restricciones o grados de libertad que pueda tener un elemento en sus extremos o en sus apoyos, ¿no? Ok, en función a eso vamos a tener un factor de longitud efectiva, ¿no? Ahora, ese factor de longitud efectiva, ¿no? Según el grupo andino, es recomendable que sea por lo menos el valor de 1, ¿no? Nunca menor a 1, ¿no? Que es importante Las vertes, por otro lado, hemos visto que nos permite clasificar las columnas como columnas cortas, intermedias y largas ¿Ok?